Ahí está bien o le subimos? No está bien Ok Tú me dices cuando puedo acelerar Claro Nomás salimos a la pista y en la recta le aceleramos Y en la recta? Si en la recta Acelero Ok, pista libre Salimos Recuerde vamos por la parte externa De la pista para cerrar Ok Aquí cierro Aquí nos vamos cerrando Pasamos entre los contos Aquí podemos acelerar un momento Aquí aguanto De nada Vamos a acelerar un poquito Por eso es hacia la izquierda hacia abajo Ok Vamos a acelerar un poquito Vamos a acelerar un poquito Por eso es hacia la izquierda hacia abajo Vamos a acelerar Están rectas Aquí ahora Si Ahora si saliendo de esta curva podemos acelerar ok? Aquí Vámonos Vámonos Apuntando al cono amarillo Vámonos Fondo Fondo Señor Fondo Vámonos Vámonos Apuntamos Y aceleramos Vámonos 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 Fondo Fondo Vámonos Vámonos Mantenemos velocidad Así como vamos Así como vamos Así como vamos Aquí vamos Vamos Aquí vamos a acelerar Vámonos Vámonos Fondo 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 Ok Bueno Apuntamos Sí Vámonos, 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 vámonos. Fondo, 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 fondo. Vamos a frenar aquí, eh, muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, ok, aceleramos, vámonos, vámonos. Bueno, mantenemos velocidad. En esta, en esta nos salimos, ok, señor? Ok. Aquí derechito, salimos despacio a los pins. Ok. Y aquí también. Neutro. 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 Neutro.